Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de... ¿debería de confesarme algo? Esto es lo que vamos a dilucidar hoy para ti Vamos a ir leyendo para tres lecturas para quienes me escojan el cuarzo rosa, la caracola y el cofrecito que siempre tiene algo como escondido por ahí Vamos a ver si tu persona especial, esa pareja, esa persona que tú crees que está por ti esa persona que definitivamente está por ti, tiene algo que confesarte Vamos a ver, a lo mejor son confesiones preciosas, a lo mejor son confesiones terribles Vamos a ver que tiene que confesarte tu persona especial y vamos a empezar, vamos a empezar con quienes me escojan la caracola o como otra gente hace que se escucha las tres lecturas a ver cuál es la que definitivamente compagina con su persona, con su historia de amor con esa persona especial Desde ya agradecerte la participación de tanta gente que se ha inscrito a el despertar de tu poderoso guerrero interior 500 personas más o menos inscritas y por eso estamos lanzando la segunda edición aquí abajo te dejo link, en otras redes es aquí arriba de todos los contenidos para que puedas despertar tu propia conexión con la divinidad también agradecer a todos, ya somos más de 4.000 nos vamos hacia los 5.000 personas en Telegram no te pierdas de nada de lo que está pasando por Telegram te dejo abajo, Maticita es lo que tienes que buscar y aquí arriba también, como muchas de mis redes, Maticita para que recibas este tipo de lecturas pero también lecturas inéditas que solamente suceden en Telegram así es que vamos a ver, vamos a ver que nos dicen la caracola vamos a ver cómo empieza y vamos a ver, para mis angelitos que escogieron la caracola tu persona especial tendría que confesarte algo ¿qué es lo que tendría que confesarte? la caracola la caracola ok 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 vamos a ver, vamos a ver que tendría que confesarte la caracola ¿sabes qué pasa? que esta persona tiene bonitos planes para ti ok esta persona tendría que en todo caso confesarte su amor tendría que confesarte que tú le has enseñado a ver la vida de otra forma de una forma como más alegre donde hay más vida, donde hay más ilusión ¿sí? me dice que tiene como mucho miedo o de que le vayas a decir que no que no estés aprobando estos planes que tiene tiene planes de futuro planes de mucha dicha tiene planes hasta posiblemente de familia en el futuro ok y me dice que es como que a veces trata de decirte cosas y se retrae y a veces ay se lo voy a decir y a veces no o te dice una partecita y luego dice ay a ver qué va a pasar ¿no? es muy probable que en los próximos meses o en las próximas semanas te vaya a estar vaya a dar ese gran paso ¿sí? y que te vaya de alguna forma a contar a narrar qué planes tiene me habla que está como profundamente agradecido agradecida contigo se me presenta como alguien que te quiere que te adora que realmente quiere dar esos pasos hacia ti y que de alguna forma está metido como en un gran problema para salir de esa energía de estancamiento de no sé cómo hacer no sé cómo decirle no sé cómo plantear las cosas ¿sí? me dice el guía que es por cuestiones del pasado sí que tal vez pues estuvo con alguna persona que parecía que sí era una persona indicada una persona que le seguía en todos los planes alguien a quien tal vez quiso mucho pero que no le correspondía de la misma forma que tal vez le mintió que tal vez no sentía ese real amor nace su persona y luego entonces se quedó como como dolido dolida ¿no? con un gran vacío interior que es lo que me marca porque esa persona del pasado no era del todo sincero o sincera ¿ok? entonces ¿qué te tiene que decir tu persona especial que te tiene que decir tu pareja que quiere seguir estando contigo que te quiere mucho que tiene todavía planes planes que llevar a cabo contigo y me habla de planes de felicidad planes de seguir enamorados planes tal vez de dar pasos hacia una boda hacia una familia hacia un irse a vivir juntos de transformar literalmente su vida contigo y esto es un poco lo que parece ser que hay gente o de la familia o de su entorno que dice venga hazlo hazlo ya ¿ok? sí y quiere de alguna forma estar muy seguro muy segura de lo que hace tiene miedo a que todo se le rompa se le desvanezca al dar un paso en falso un paso en contra de todos estos planes ¿ok? muy bien angelito mío te mereces lo mejor digo yo si tienes una persona tan feliz tan enamorada de ti pues es que seguramente te lo mereces vámonos a ver qué dice entonces me dice el guía el cofresito ahí lo dejo que se note el cofresito vamos a ver para mis angelitos que escogieron el cofresito qué es lo que te esconde qué tendría que confesarte tu persona especial qué tendría que decirte qué tendría que confesarte esa persona especial tuya ok ok mira esta persona especial tuya me habla de ok me habla de que vuestros vuestra relación o lo que tengáis de relación ok se ha dado cuenta que como que no termina de encajar lo suficientemente bien porque me habla de que hace poco o en el pasado sí que supo lo que era el verdadero amor sí que encontró a alguien que le que le estaba como dando ese verdadero amor y que esto es lo que quiere a donde quiere llegar sí y por eso es que abre sus puertas abre su su mente a otras personas me dice que en los próximos semanas te vas a estar dando cuenta de una especie como de alejamiento de esta persona porque dice que ha encontrado un nuevo amor ok si es una persona con la cual tú te estás chateando te vas a dar cuenta que se aleja ok dice hay como muchos peces en el agua y yo quiero darme cuenta de donde está ese verdadero amor para mí y buscar es como que no terminase de cuajar bien las cosas contigo tiene una sensación de que bueno ya sabe lo que hay contigo ya sabe más o menos el feeling que se tiene o que no se tiene que esta persona tiene hacia ti ok y que quiere llegar a tener ese verdadero amor esa esa relación totalmente idílica entonces está como abierto abierta a seguir camino para encontrarlo ok me dice me dice que va a tener de alguna forma ese gran coraje de enfrentar esta realidad intentando no dañarte intentando no hacerte doler como quien dice pero que se va a estar abriendo hacia una nueva relación puesto que siente que lo que tenía contigo ya no es tan importante como lo veía hace un tiempo o en días anteriores todo va a depender de cuánto lleve esta relación y en qué punto está esta relación porque si tú recién te estás comunicando con esta persona pues se va a ir porque así como se comunicaba contigo parece ser que se comunicaba con otras personas más y por ende pum se va si justamente me habla de esto hay todo un mundo de gente por conocer todo un mundo de gente por descubrir ahora si esta persona por ejemplo estás casado casada con esta persona esto ya es más complicado porque ha encontrado a alguien que realmente le ha movido el suelo y que se siente como que se vuelve a enamorar como un quinceañero o una quinceañera ¿no? en algunos casos ojo sí que ya se está planeando con esa otra persona una planificación de hogar de familia sí ahí está el hogar la familia sí que se está llegando a ese tipo ya de planificación ¿ok? en todo caso hay alguien más que le ronda alguien más que la ronda y ahí vendría a estar este problema ¿ok? así es que el cofrecito como siempre tiene algo escondido ¿ok? venga vámonos ahora con el cuarzo rosa a ver ¿qué te dicen? ¿qué te dicen a ti angelito mío? ¿qué mensaje hay? ¿qué te esconde? ¿qué te esconde? ¿qué te esconde? ¿qué tendría que confesarte tu persona especial? oh qué bien ¿qué tendría que confesarte tu persona especial? vámonos a ver angelito mío ¿qué tendría que confesarte tu persona especial? tu persona especial resulta que está tan impactado impactada contigo ¿sí? que me dice que me dice eres lo más grande que ha encontrado tal vez en tiempo ¿sí? me dice que es capaz de soltar todo aquello que haya tenido antes a su lado y se siente tan feliz de iniciar este amor se siente tan feliz de vivir esta preciosa relación de amor verdadero de éxito dice también que quiere iniciar nuevos pasos esto puede querer decir de tomar decisiones acerca de no sé si a vivir juntos empezar un nuevo camino a pedir tal vez esa esa ese camino de tal vez tener familia y se siente tan feliz de estar a tu lado es como haber por fin encontrado las piezas que le faltaban en su vida para tener un mundo más bonito más perfecto sí que tiene algún tipo de miedo y es un miedo a que tú no no le sigas en este camino te pierdas hacia otra otra persona y tiene muchos miedos de que tú vayas a desaparecer de alguna forma de su vida le sale como alguien que te quiere que te adora sí y que de alguna forma quiere retenerte fuertemente consigo sí es más aquí para quienes no tengan planes o sea no hayan todavía decidido nada es posible que esta persona quiera casarse contigo retenerte de alguna forma porque tiene mucho miedo que te le vayas a escapar ok me habla de una gran felicidad pero que tiene todos estos conflictos me habla también de que es una persona que ante tantos miedos que tiene porque eres como esa joya apreciada que por fin encontró pueda a veces ser la felicidad total pueda a veces tener como pensamientos ¿no? de que y qué pasa si se me pierde toda esta felicidad y quedo solo quedo sola y ahí es donde empieza a maquinar y es como un poco celoso o celosa pero más que nada es esta inseguridad ¿no? y por eso es que tiene va a estar siempre pensando y pensando a ver si estás no estás porque estás porque no estás donde estás y con quién estás ¿sí? tiene una visión bastante como celosa de ti ¿vale? y de querer de alguna forma retenerte por mucho miedo que tiene a que te puedas ir o desaparecer de su lado ¿ok? lógicamente aquí habría que ver qué piensas tú de todo esto si quieres estar con esta persona o no o si simplemente a lo mejor estás preguntando ¿por qué? porque dices bueno ahí le tengo ahí la tengo ¿no? y justamente hay como cuestiones a hablar cuestiones a poner en claro en esta relación porque hay como dice como piezas que no están en su lugar ¿sí? hay informaciones que no se tienen por eso esta persona quiere retenerte como sea con un gran miedo a tu escape ¿ok? entonces habría que definir muy bien en esta relación para que justamente se viva un ambiente muy bonito entre los dos si es que así tiene que ser y no una situación tensa una situación de mentiras y engaños a ver realmente quieres tú formar parte de este plan entonces para quien quiera formar parte de este plan lo tienes servido está precioso para quien no vale valdría aclararlo porque esto se podría tornar en tanta inseguridad que esta persona realmente empiece a portarse de una forma como demasiado absorbente tratando de justamente retenerte a su lado ¿ok? angelito mío el amor está servido mira tú que son dos temas bastante felices los que se han hablado y más bien hay uno que el cofresito yo siempre digo tiene algo con lo que sorprendernos es precioso ahí está la tentación del cofresito porque es una pieza como muy bonita pero mira tú por donde algo nos estaba encerrando angelito nos vemos cuando quieras te veo en telegram te veo en el webinar y que tengas pues bonito día nos vemos bye bye bye